Atención, llegó al regalón de las frutas y las verduras, lo mejor de Chillán, frutas y verduras frescas, las mejores de la zona, látanos, duraznos, naranjas, manzanas y toda la fruta de temporada, también las mejores verduras, tomates, limones, papas, cilantro y todo lo que necesita, directo a la puerta de su casa, aproveche casera de comprar, llegaron las frutas y las verduras, consulte los precios. Aquí grabamos tu publicidad, tres horas de publicidad con música de fondo, sí, consulta. Atención, llegó al regalón de las frutas y las verduras, lo mejor de Chillán, frutas y verduras frescas, las mejores de la zona, plátanos, duraznos, naranjas, manzanas y toda la fruta de temporada, también las mejores verduras, tomates, limones, papas, cilantro y todo lo que necesita, directo a la puerta de su casa. Aproveche casera de comprar, llegaron las frutas y las verduras, consulte los precios. Aquí grabamos tu publicidad, tres horas de publicidad con música de fondo, sí, consulta.